qué tal soy juan carlos del canal de roly y el día de hoy les voy a explicar cómo sacar cuántos kilómetros por litro les está dando su auto lo primero que tienen que hacer es llenar su tanque yo estoy aquí en la gasolinera voy a llenar mi tanque y reseteamos el odómetro de los kilómetros aquí lo reseteamos el otro lado reseteamos el odómetro y llenamos el tanque es el primer paso entonces permítanme lo puedes llenar de regular por favor en la velocidad 1 porque se bota gracias entonces esperamos a que se llene el tanque hasta que se bote ahí ya se boto yo lo pedí en la velocidad 1 para que tenga la menor cantidad de aire y bueno ahorita realmente no nos interesa cuántos litros ni la cantidad sino hasta la siguiente que lo rellenemos lo que vamos a hacer es vamos a recorrer y usar el coche un día contar los kilómetros que se recorrieron y volver a llenar el tanque entonces en mi caso son 1137 pesos por 53.20 litros ok entonces ya una vez el tanque lleno se acercioran que su odómetro estén ceros y ahora ya úsenlo uno o dos días en su recorrido normal y posteriormente se va a volver a llenar el tanque y ahí es como vamos a sacar los kilómetros por litro entonces déjenme usar mi coche un día y mañana le volvemos a llenar el tanque qué tal buenas noches lo puedes llenar de regular por favor en la velocidad 1 porque se bota gracias ok esta es la segunda parte del vídeo de cómo saber cuántos kilómetros por litro te está dando tu auto ahorita estoy volviendo a llenar mi tanque en la velocidad 1 como les dije para que tenga la menor cantidad de aire posible y vamos a ver con cuántos litros se llena yo llevo recorridos no sé si lo alcancen a ver pero marca 410.4 kilómetros ok se detuvo en 47.36 litros ok ahora sí 410 kilómetros entre 47.36 litros no sé si lo alcancen a ver ahí 410 lo hacemos los kilómetros recorridos entre la cantidad de litros que gastamos y a mí me da 8.6 es decir mi coche está dando 8.6 kilómetros por litros reales contrario a los 11 kilómetros por litro que dice que está dando en pantalla esta es la forma más efectiva de sacar los kilómetros por litros reales que consume su auto y no irse con la finta de que su coche les está dando 11 kilómetros por litro que evidentemente no es cierto ok entonces como les decía sacamos los kilómetros recorridos entre los litros de gasolina consumidos en mi caso en mi caso son 410.40 kilómetros recorridos entre entre los litros que están aquí entre 47.36 entonces hacemos 410.40 entre 47.10 nos da 8.66 estos son los kilómetros por litro que está dando tu auto 8.66 kilómetros por litro yo soy Juan Carlos del canal de Rolo y si te gustó este vídeo dale la manita arriba y también suscríbete a mi canal saludos ¡Gracias!